Yo llevaba ya tres o cuatro años en búsqueda de trabajo, en el paro, y encontraba trabajos esporádicos de una semana por aquí, otra semana por allí, y claro, yo quería una estabilidad laboral. Van venir aquí mirant les teves necessitats, et donen un perfil de persones que poden servir, i bueno, vaig triar la Sandra i ha funcionat força bé. Me han dado una oportunidad, me han acogido muy bien, en la que creo que he encajado muy bien. Per un cap és fonamental això, l'actitud, la il·lusió, les ganes, jo estic molt content. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!